mis amigos la siguiente noticia va a ser muy feliz realmente les va a sacar una sonrisa hay de felicidad y de tranquilidad a los amantes de la franquicia de celda de nintendo mis amigos lo siento mucho pero este es el mundo en el que estamos en occidente se quieren apropiar de todo lo oriental todo lo exitoso se quieren apoderar de él ya lo intentaron ya intentaron vender esta narrativa anteriormente no es sino que ustedes pongan aquí en el canal celda y se van a dar cuenta que es que eso viene de hace bastante tiempo se intentaron apoderar de sonic el erizo cuando estaba compitiendo creo que en ese momento con la película aves de presa me parece que era intentaron demeritar la película ensuciarla enlodarla hacer lo que les encanta calumnias y difamaciones les salió el tiro por la culata porque sonic el erizo funcionó perfectamente y la competencia e inclusiva perdió rotundamente entonces en vista de eso intentaron ya apropiarse del sonic y decir que era hora de que saliera del closet porque se sentía más cómodo con knuckles que con la compañerita que siempre intentaba seducirlo coquetearle entonces el sonic era vi o era como o era esas cosas que les importan los social justice heroes de pudding weirdos eso es lo que hacen esos enfermos ahora miren el titular de aquí miren polygon impulsa una narrativa falsa de que la serie legend of celda explora temas queer y afirma que el link es un icono gay no te equivocas polygon link es un icono antioqueño porque tiene un carril una bolsita mágica donde puede guardar todas las cositas donde puede guardar todas las cositas donde puede guardar todas las cositas y tiene un machete te equivocas polygon además en nuestra cultura hay duendes link es antioqueño no me vengas con mentiras polygon es un icono antioqueño el último clickbait de polygon afirma que el link es un icono gay impulsando la narrativa falsa de que la serie legend of celda tiene temas queer la editorial provino de samantha pock samantha pock en su primera pieza para polygon anteriormente había escrito que mary sue fat and queer y es miembro de writers guild of america east el editorial no se basa en un discurso de la comunidad de becedario evaluando si la serie tiene temas importantes de amar o ser quien quieres o analizar si la base de fanáticos tiene una demografía de abecedario especialmente grande pock abre su argumento de que uno de los personajes más icónicos de nintendo resuena en la comunidad abecedario con el predominio del fanfiction señalando que más de 17 mil piezas de fanfiction con link enviadas a archive of our own con una pequeña fracción que representa a link como transgénero y mis amigos de eso se pegan de fanfiction intentan negar la realidad como suele hacerse como suele pasar para pegarse de clavos hirviendos de mentiras para justificarlas así como cuando dijeron que sonic era parte de la comunidad de becedario después de que la misma comunidad de becedario muchos de sus miembros intentaron boicotear la película ahora están intentando desde hace mucho tiempo hacer esto te equivocas poligon link es un antioqueño de pura cepa le encanta la arepa y sigamos entre esas historias más de 300 están etiquetas como trans link y casi 2000 presentan al link en una relación romántica con el príncipe sidon o ganondorf para los fanáticos de enemigos amantes señaló poc respectivamente eso representa el 1.76 por ciento y el 11 por ciento de todos los fanfiction de legend of zelda pero por toda la cara intenta justificar eso entonces pequeña poc ven que como el perrito ese poc people of color pero se parece un poc o sea que ahí está la maniática esta o sea que si yo hago un fanfiction y digo que el link es antioqueño entonces tú vas a defender eso no no lo vas a defender porque realmente no te interesa maldita maniática degenerada que solamente quieres ver y te calienta poner a los personajes más exitosos que es lo que hacen bajo las sábanas eso te pone cachonda tipa te pone muy caliente que no consigues un amiguito de batería más bien y dejas de tanta tontería sigamos con el artículo poc continúa enfatizando que los fanáticos supuestamente han estado especulando sobre el género y sexualidad de link desde al menos el año 2000 2009 2009 mis amigos todo lo que esté después del año 2000 si ven como siempre tengo la razón saben que lo más triste celda surgió en japón por allá en los 80 eso sería 20 años después de que la serie legend of celda comenzará en japón en el año 89 y un año después en los ayuna estates tan se los dije ahí está así son esta banda de generados solamente les importa que lo que hacen los personajes bajo las sábanas pero hay un hombre blanco heterosexual no piensa sino en sexo y ahora vemos a quiénes son los que piensan en eso jamás se me habría a mí ocurrió semejante semejante costal de tonterías luego citó una entrevista de kotaku en el año 2015 con el productor de la serie Eiji Aonuma quien afirmó que el link no es gay es solo una persona extraña Puck luego afirmó que el productor de la serie cerró la especulación sobre la sexualidad de link dentro del canon de la franquicia y agregó que la declaración de Aonuma también abrió la puerta para una mayor interpretación de los fanáticos él defiende y tiene un afecto por celda yo no sé de dónde sacar tanta tontería está esta Puck de verdad la rareza ha estado ligada inextricablemente durante mucho tiempo a lo queer si ven como se pegan de clavos hirviendo intentando desviar o cambiar las palabras de las personas para justificar lo injustificable esa es la mente enferma de estos locos incluso más allá de la conexión etimológica durante décadas la heteronormatividad ha obligado a las personas queer a existir al margen de la sociedad eso les pasa por ser falta de carácter uno es como es y si uno quiere uno defiende eso a capa y espada y ya está pero no necesita la aprobación de los demás solamente con yo saber ya está no pasa más na pero así son estos maniáticos mis amigos ya de aquí en adelante es pura tontería esta gente siempre se va a ir por las ramas intentar justificar lo injustificable cambiar las palabras hacer calumnia y difamación y sencillamente no ver la realidad porque les duele no son o no quieren crear nada nuevo y sencillamente se pegan de lo ya existente por la criatura creado por las criaturas que más odian los hombres blanquitos heterosexuales mis amigos no se engañen link es antioqueño tiene un carril mágico y tiene un machete 2 1 1